Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo hoy un poco diferente porque estoy en semana de exámenes y por eso también os pido perdón de no haberos subido tantos vídeos como suelo subir, suelo subir uno cada dos o tres días y llevo casi una semana sin subirlo por esto, porque esta semana y la siguiente voy a estar de exámenes, entonces voy a reducir un poco el número de vídeos por semana entonces, ¿por qué digo diferente? porque no va a pasar el proceso de edición solo me vais a ver a mí explicando el capítulo de Hawkeye no me van a salir fotos porque no me da tiempo, tengo que estudiar un montón y de eso el que estudie puede hacer que os pueda traer más vídeos que os gustan también mucho que son los que más visualizaciones tienen, que son los de las lesiones de los jugadores de fútbol o de los suscriptores y eso, no va a pasar por proceso de edición pero bueno, he decidido subirlo por más que nada por respeto a vosotros que cada vez somos más en este equipo 162 ya, os doy mucho, 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 mucho las gracias todo gracias a vosotros que lo apoyáis, dais a like, me escribís por Instagram me escribís por los comentarios y os lo agradezco muchísimo y eso, hoy me vais a escuchar solo hablando, no van a salir fotos pero es que no me parecía bien estar una semana sin subiros ningún vídeo y casi la voy a cumplir porque el anterior lo subí el jueves pasado así que, sin enrollarme más, vamos a hablar sobre el capítulo 5 de Hawkeye esta parte sin spoiler decir que, brutal o sea, brutal en el sentido de vemos un punto de vista diferente de Kate del que tenía del mundo de Yuppie todos los, pues eso los superhéroes molan mazo y vemos en este capítulo un poco de reflexión un poco de, pues eso de otro punto de vista vemos revelaciones vemos acción que es lo que más nos gusta a todos en este tipo de series y también vemos las intratramas que se van abriendo conforme van avanzando los episodios está siendo espectacular este capítulo así que no me enrolo más en esta introducción soy David Minguez aquí estamos un día más en la oficina en nuestra jerga de hoy sobre el capítulo 5 de Hawkeye que es muy, muy, muy bueno cuidado, este vídeo contendrá spoilers quedan avisados luego a mí no me echen la culpa antes de empezar nos lleva a un flashback 2018 momento del bleed momento del bleed vemos que está muy bien explicado esa parte del bleed porque nos dan la idea que nos habían introducido nos lo habían explicado también bastante bien en, pero de un modo más cómico en Spider-Man Far From Home, ¿no? dice, bueno, que es la primera película después de la presencia de Thanos en este universo y nos dice que, bueno, que la gente volvió al mismo punto en el que desapareció lo único que cinco años después y para ellos habían sido, pues, un pestaño entonces Yelena, la hermana de... que había aparecido ya en el capítulo anterior en el cual yo cuando lo vi hoy me cagué en los pantalones encima casi me caigo para atrás y grité sí, lo reconozco grité mucho mucho y pues pero en este capítulo grita más pero ya vayamos con eso por lo único que como vemos en en el este de Viuda Negra después se iba dedicando a quitar ese ese control mental ¿no? que tenían sobre ellas para liberarlas entonces va por una y pues eso nos explica lo que está haciendo y justo va al baño y ve cómo se desaparece y al segundo empieza a aparecer o sea, ahí no te cuentan un rollo de ¡Oh! ¿qué está pasando otra vez? no, o sea, no han sobrecargado eso porque ya no lo habían explicado ahora lo que está haciendo es explicar desde el punto de vista de los personajes nuevos que están incluyendo que que no hayan aparecido en el UCM todavía no significa que no hayan estado no han... de repente ¡Oh! mira, un personaje nuevo lo metemos aquí no, hombre no han salido en pantalla pero seguían estando en este universo lo que pasa es que no lo sabíamos de su existencia entonces General Belovar sale cinco años después vemos como toda la casa está cambiada y todo y la chica la hervida negra pues ha formado una familia y tal y como que hay un shock de ¡hostia! se ha estado cinco años no sé qué ¿qué le ha pasado a Natasha? ¿qué le ha pasado a Natasha? que se ha muerto para salvar al mundo o sea, se ha sacrificado esa pelea que también tenemos Clint Barton vs Natasha ¡papapá! ¡Venga! ¡Que me muero yo! no sé qué no sé cuánto está se corta el flashback y volvemos a ese momento donde habían estado luchando en la azotea por un lado Echo que ahora hablamos de Echo ¡qué pereza Echo! me da lo siento ahora hablamos de ella iba a decir Natasha y por otro lado Clint y Kate entonces Clint había dicho a Kate que ya que se fuera que esto ya no eran palabras mayores le da un golpe de realidad coge la realidad y le hace ¡bum! aquí ¡plas! un golpe de realidad en la cara increíble y claro ella ya empieza a plantearse otro punto de vista sobre ella misma y si y si no valgo para esto y si ese superhéroe no es esto no sé qué yo le quito balón y ahí viene la madre la madre que yo no me fui un pelo y tenía razón y tenía razón no voy a decir os lo dije pero os lo dije os lo dije equipo os lo dije a todos vosotros cada uno de vosotros que habéis visto en los vídeos anteriores os lo dije la madre sí, sí, sí ven aquí ven aquí la cogida así ¿no? sí, sí venga llora sobre mi hombro sí sí, venga sí bonita que tú hacía el papel de madre para ganarse la confianza de Katie y que le fuera contando cosas no sólo con eso sino que también va por Jack a Jack le dice bueno te tengo que contar una cosa y ahí es cuando yo dije ya está cuando le ha contado eso digo madre mía le está contando todo le falta decir que es Robin el otro Louis Robin sí, Robin y Batman tú, los dos que es Ronin el otro le falta decir mamá Ronin es Hawkeye le falta decir eso hemos estado investigando a Jack por favor sigue investigándolo tal y cuando os vuelva a aparecer la madre se están deteniendo a Jack eso lo ha hecho para ganarse la confianza de que vamos lo sé yo lo sé yo y lo sabe todo el mundo que haya visto esta serie lo sabe todo el mundo por favor ya está entonces pues eso ahí va a casa el Kate y le está esperando Yelena Belova esa escena yo creo que posiblemente es la que me has más mamado no sé hablar de repente más me ha gustado por fin más me ha gustado de todo 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 el capítulo porque es una mezcla de personalidades muy parecidas que es tono humorístico pero cuando me tengo que poner seria me pongo seria y tanto las dos actrices ya no sé lo han clavado tío lo han clavado el momento ese de estamos hablando de una conversación súper seria pero metemos tonos sarcásticos tonos de hoy lo quiero visitar es mi primera vez en Nueva York tengo que visitar o te vas a comer esos macarrones o no sé qué tal y empiezan a hablar y luego acaban como diciendo no le dice la Yelena no si yo he venido a a matar al Clint Barton ya está y cuando te pongas en medio pues igual te la llevas tú también y claro la otra dice quien te ha contratado no sé qué y coge se va sin darnos explicación después Echo Echo me da una pereza me da una pereza o sea yo sinceramente como a la gran más de momento solo teníamos de villano principal Echo sabíamos que había gente por encima pero todavía no nos habían dado nombre y apellidos sí lo tengo que decir ya lo van a sacar ya van a sacar aquí no lo sabemos todavía no lo voy a decir voy a esperar en este momento al final del vídeo para ver así la intrínsequil el intríngulis quién será quién será aunque lo sabemos todos porque lleva oliendo madre mía ahora podemos ventilar que huele esto no voy a decir a pedo gordo quién será total Echo me da mucha pereza es como que está obsesionada y le da igual morir le da igual o sea es jefa supuestamente jefa de una banda y solo le da igual cuánta gente muera le da igual tal solo quiere matar a Ronnie y ya está o sea no me va a decir que tenga profundidad ese personaje o sea me da mucha pereza que sea huir a ser hasta ahora o sea hasta ahora como villana estaba villana principal pero sabemos que había otro y la iban como introduciendo wow no sé qué no sé cuántos pero es que yo Aiko y de hecho la serie de con la voy a ver iba a hacer es que me da me da pereza tío o sea como que no filtra que no escucha bueno vale que chiste más malo que no razona iba a decir que no escucha jesús ya que no razona y luego está el Casey que debe ser que la ha puesto alguien ahí que no sé quién es todavía alguien ahí para que la vigile y la tenga entretenida es como venga una distracción pum es que es que es que parece como pues eso venga haz tu trabajo sucio al Ronnie le quieres matar pues venga matale tú y de hecho a Ronnie le había contratado el jefe de ella para matar a su padre mira que yo decía es que yo con Echo tenía un cambio increíble que yo decía wow por lo menos tiene un propósito tal no sé qué pero es que ahora me da pereza es que no me da mucha pereza Echo lo siento bueno y el Casey pues está ahí le está ayudando luego Echo tiene una batalla con Ronnie que quiere arreglar esto pum 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 lo intenta arreglar y están así en tablas y de repente o sea yo he tenido he de decir que he tenido un serio problema desde ese momento yo estaba obsesionado yo estaba allá cada cosa que parecía extraña digo kirping 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 va a ser kirping va a ser kirping va a ser Microsoft Fills o sea están ahí desde que le ha dicho tu jefe me dio una información para que fuera a matar a tu padre no sé qué no sé cuánto me dio un soplo y ahora otra se quedó todo rayado cuando le va a rematar al al lo diré al Hawkeye viene una flecha que yo quería que era un disparo y digo ya está el Wilson Fisch el Wilson Fisch después se va con la moto viene el Casey en el en el coche y digo ya está el Wilson Fisch el Wilson Fisch la van a liar y la van a liar se baja el Casey y le dice la la eco oye tú que por qué no fuiste a la reunión esa cuando mataron a mi padre si estabas en la ciudad y el otro como me has pillado vaya por eso no es que no me llamaron no sé qué y la otra así que no te llamaron ¿no? ya o sea eres la mano derecha de mi padre y no te llamaron ya 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 entonces la otra se va y la otra se queda con una cara de y yo diciendo ya está va a llamar a Wilson Fisch y va a decir muchachos nos han pillado y no y no y no y no después otro momento que yo también decía no lo estoy diciendo porque hoy no me tomo apuntes porque lo he visto súper rápido otro momento que cuando llega el Clint Barton a la casa del bombero este a sentarse un poco porque no porque no tiene donde ir porque lo ha discutido con Kate le dice ya está los trajes ¿quieres que te lo enseñe? y yo creo que ahí todos los fans hemos dicho sí 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 y el PT sí pero es que ya me lo enseñas otro día que estoy reventado Clint por favor llevo esperando el traje de los cómics ¿sabes cuánto? ¿sabes cuánto? cinco capítulos ya por favor Clint ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta? ¿hacerlo por los fans? decir sí sí por favor pues no no lo hemos visto todavía y luego ya ese final de que Elena Veloba sigue a bueno primero antes de eso bueno Kate salva a Ronin y su plan de huida es ir a un cabify y ella dice bueno hay una cosa que tienes que saber que te voy a decir la chica esta que nos está persiguiendo pues nada que es la hermana de Natasha y dice ¿Velena Veloba? sí y ya bueno dice joder pues ahora vamos a tener problemitas ah y también hoy ahora que he dicho esto se me ha olvidado que mal lo estoy haciendo cuando Buckling iba a la placa de los primeros Vengadores la primera película de Vengadores cuando la invasión Chitauri que son los los starter por decirlo así que no son los starter en el comics en el comics también está Adama y esta gente bueno pero los primeros Vengadores en el UCM Vida Negra Hawkeye Hulk Capitán América Iron Man y Thor y sale la placa y dice bueno Ratasa siempre tenías que ganar y en esto también aunque sea por un pedrusco y le hace un pequeño homenaje que me ha gustado total vamos al final le dice Jelena ya sé que sale la Jelena Veloba siguiendo a la madre que la madre ya lo decía yo madre que no lo ha hecho que no lo ha hecho en este capítulo no me huele bien esto la Jelena Veloba se mete a un edificio y de repente le llega un mensaje a la Kay diciendo ya sé quién me ha contratado tu madre y le manda una foto y le dice con quién está mi madre y hace el Hawkeye con quien me traía desde el principio y sale diciendo no con la madre sale Wilson Fisk ahí he dicho ya por fin lleva todo el capítulo cada vez que ha habido una cosa rica Wilson Fisk va a salir Wilson Fisk y no ha salido la foto todavía me ha salido la foto de la madre con Wilson Fisk y eso y eso no puede ser no puede ser no puede ser y me ha encantado este capítulo me ha encantado ha habido un cambio del pensamiento de Kate todo el personaje hay un momento en una serie o en una película donde se mete un golpe una hostia por decirlo así ve la realidad de ese superhéroe ve que su superhéroe favorito no cuenta con ella ve que se está metiendo ha sido brutal este capítulo lo vuelvo a repetir perdonad por no tener por no pasar por este proceso de edición pero es que no me da la vida y quería traer esto para vosotros porque ya que me estáis apoyando que cada vez somos más me parecía muy mal no traeros contenido aunque igual no sea la mejor calidad posible pero si estáis aquí es porque os gusta escucharme hablar no creo que sea porque hago aparecer fotitos ni nada y eso era mi forma de dar las gracias a mi me gustaría haberlo editado también y tal pero no me da la vida tengo muchos examines mira como tengo las cosas estas a mí no paro de estudiar así que nada ya sé que no os importa mi vida pero bueno ya sabéis que en esta casa siempre voy a ocupar lo que más dar like suscribiros y dejadme los comentarios que os ha parecido este vídeo vuestras opiniones sobre el capítulo 4 etcétera dejadlo ahí que ya sabéis que este canal es de todos os quiero equipo de verdad muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando hasta luego no 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 no